Pero hoy sucedió algo, algo terrible, algo que es a 72 horas de las elecciones, viene una persecución otra vez selectiva en contra de la Municipalidad de Guatemala y sus empleados. De esos más de 10 mil grandes héroes guatemaltecos que han sido ejemplares con mística de trabajo, esta CICIG no es la CICIG, no es que sea CICIG buena o mala, es las personas que han manejado esa CICIG, estas personas nefastas que tienen la obsesión de llegar al poder a cualquier costa. Mi padre luchó un día, luchó un día de frente frontal contra estas personas, se fue a parar con dignidad en frente de estos canallas que han querido venir a quitarnos nuestra soberanía, nuestra independencia y que han sido selectivos, porque esto es una cooptación del Estado, esto es lo que está pasando señores guatemaltecos y guatemaltecas, tenemos que entenderlo bien y claramente, el mal quiere apoderarse del país, quieren que nos volvamos un narcoestado, porque realmente esa mística de valores y principios somos más, pero no está siendo suficiente, tenemos que redoblar esfuerzos y que regrese la verdad, que regresen los principios y los valores, que los defendamos con nuestra vida, no dejemos que esto pase Guatemala.